Ya, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días a todos. A ver, ¿sí se escucha? Creo que me han silenciado. No, sí está bien, sí se escucha, ¿no? Buenos días, profesor, sí se escucha. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días a todos, muchachos. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muy bien, muchachos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Quiero, este, colocar un resumen rápido, me parece. Ya, no sé si lo puedo hacer aquí o si no, la transmisión. A ver, déjame ver. Ya, vamos a hacerlo acá rápidamente, ¿ah? A ver. Déjame ver. No, 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 no. No, 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 no. Déjenme alistrar rapidito para poder explicar algo general. Bien, ya está. Ya tengo un resumen general, me parece, de esto para poder iniciar. ¿Ya, chicos? Déjenme compartir ahora sí. Bien, chicos. Entiendo que ahí están viendo todos mi diapositiva. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. ¿Ya? Veamos. El tema de falacias. Bueno, yo creo que el término falacias no debe ser un término muy como que nuevo para la mayoría. Es un término que muchos seguramente ya lo asociamos a algo. Inclusive, cuando nosotros tenemos estructuras, hasta el momento que notamos en donde se transgrede o se viola alguna regla, uno dice que es una falacia. Dice, ¿no? Le da la idea de falacia entendiendo que la fórmula estaba mal construida. Eso vamos a ver también. Pero, en general, la definición de falacia o falacia se define como un razonamiento incorrecto, pero que tiene que aparentar ser válido. Esa es la parte recontra súper importante de una falacia. ¿Qué quiero decir con esto? De que un razonamiento que no engaña a nadie, o sea, que se nota, pues, a kilómetros, de que es un razonamiento que está totalmente mal, no es una falacia. La falacia debe ser un argumento engañosamente, o debe estar construido de tal manera que a cualquier persona común y silvestre lo engañe, que es un razonamiento que está bien. Sin embargo, nosotros que tenemos un criterio para analizar lógicamente los argumentos, podemos darnos cuenta que algo no está bien, ¿no? Entonces, esa es una definición sobre falacia. Un razonamiento incorrecto, pero que tiene que parecer para cualquier mortal que está bien. Bueno, nosotros que conocemos las reglas y leyes del curso, difícil que nos engañen, ¿no? Pero a cualquier mortal sí lo engañaría. Esa es la idea de falacia. Razónmente incorrecto, pero que aparenta validez. Muy bien, bueno, acá explico un poco lo que dije, ¿no? Pero que sometido a un análisis detenido, eso lo hacemos los lógicos, ¿no? Podemos llegar a determinar qué error se cometió. Esa es la definición general de una falacia. Ahora, las falacias se clasifican en dos tipos. Hay falacias que son formales y hay falacias que son no formales, ¿no? Bueno, una falacia formal es una falacia en donde la invalidez o el razonamiento incorrecto es producto de haber violado, transgredido o usado mal una fórmula. Tú sabes que en la lógica nosotros aprendemos un conjunto de formulitas, ¿no? Que normalmente son leyes y reglas. Y cuando alguna de ellas la utilizamos mal, producimos una falacia. Quiero que te imagines, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Imagínate a alguien utilizando al teorema de Pitágoras en vez de sumar los catetos restándolos. Estaría violando un teorema matemático, ¿no? Bueno, en la lógica nos pasa igual. Si nosotros las fórmulas que ya las conocemos, las reglas de inferencia que ya las sabemos, las utilizamos de una forma inadecuada, mal, en algún sentido vamos a verlo ahorita, producimos una falacia de tipo formal. ¿Y por qué? Porque tiene fórmula. O sea, las falacias formales son cuando se transgreden o se violan las fórmulas que en este curso nosotros utilizamos, que son las leyes y reglas, ¿correcto? En cambio, una falacia no formal es una falacia que transgrede o viola o que el error del razonamiento no es producto de ninguna fórmula, porque de hecho no tienen fórmula. Son producto de argumentaciones en base a una comunicación habitual. O sea, el error en el razonamiento de las falacias no formales no será producto de haber violado ninguna fórmula, ninguna ley, ninguna regla, sino simplemente se dan en una comunicación entre dos personas en donde hay una que intenta justificar una posición sin ningún fundamento, pues, de repente empírico. Eso ya lo vamos a hablar un poco. Pero esa es la definición general. Falacias formales, las que se dan producto de usar mal las fórmulas lógicas y las no formales, las que se dan en conversaciones cotidianas. ¿Listo? Son las dos definiciones generales. Ahora, si nosotros apuntamos a las falacias de la lógica, o perdón, primero falacias formales, vamos hablando primero de falacias formales. Si solamente hablamos de falacias formales, tenemos que recordar que las falacias formales ocurren, como ya dije hace un momento, cuando se viola o se transgrede alguna fórmula de la lógica. Y este curso de lógica tiene dos partes bien claras. Me parece que todos lo hemos aprendido, ¿no? O que todos deben saberlo, ¿no? Porque entiendo que no todos los temas lo vieron conmigo, ¿no? Pero las falacias, bueno, este curso, perdón, se divide en dos etapas. La lógica proposicional, que es la famosa lógica de conectores, ¿correcto? Y la lógica de predicados, que es la famosa lógica de términos, ¿no es así? Y la lógica proposicional, también conocida como lógica de conectores. Yo quiero que ustedes recuerden que las reglas o fórmulas, o llamémosle una vez reglas de inferencia que usábamos, eran principalmente, pues, el negando-niego, el afirmando-afirmo, el silogismo diuntivo, el silogismo hipotético puro, ¿no? Reglas de inferencia, ¿te acuerdas? De conectores, ¿no es así? Bueno, entonces, en ellas es en donde seguramente nosotros en algún momento aprendimos que habían que tener cuidado de no usarlas mal. Por ejemplo, quiero que mires este ejemplito que está bien sencillito, ¿ya? Y vamos a tratar de intentar formalizarlo para que veas que efectivamente está mal. Acá dice, si la gasolina aumenta, ¿ya? Es obvio que los pasajes urbanos suben, los pasajes urbanos suben. Pero la gasolina no aumenta de precio. Por lo tanto, la conclusión es que los pasajes urbanos no suben. Si tú te das cuenta, y creo que cualquiera que aprendió el curso, sabe que esto aquí es un error en el razonamiento. Hasta la clase anterior, por decirlo así, a ti solamente te bastaba saber que esta es una falacia. Es un argumento incorrecto, es una fórmula que está mal aplicada. Es como si es que en matemática o en geometría tú restaras los catetos en el teorema de Pitágoras, ¿no? Igualito, ¿no? Aquí estás negando el antecedente, algo que no es posible hacer. Claramente es una falacia. El problema es que hoy día no solamente importa saber que está mal. Tal vez tú hasta la clase pasada te conformabas con decir, no, esta vaina está mal, no lo uses. Ten cuidado, está mal, ya, monstruo. Pero hoy día no importa saber solamente que está mal. Hoy día, además, tienes que aprender el nombre que tiene, porque eso es lo que te van a preguntar a ti en el examen, ¿no? ¿Qué falacia se ha cometido acá? Ah, ya, esta falacia se llama falacia de negación de antecedente, también conocida como implicación vacua o implicación vacía. Ese es el nombre que tiene este error, que nosotros hace un montón de clases, lo sabes, ¿ah? Tú en el tema de inferencias lógicas, semana número 10 del curso, cuando aprendiste la firmanda firma, el negando niego, etcétera, cuando te enseñé las reglas o te enseñaron las reglas, a ti te enseñaron que esto no puedes hacer. Hasta ese momento te dijeron solamente no lo uses porque está mal. Tú no puedes afirmar el antecedente de una expresión de cause-effect porque produces un argumento invalio, un argumento incorrecto, o ya, una falacia. Pero nadie te dijo cómo se llamaba, ¿no? Hoy día se importa saber cómo se llama, ¿ya? Esta falacia se llama, recuerda, falacia de negación de antecedente. Es una falacia formal, por supuesto, de la lógica proposicional. Ahora, segundo tipo de falacia, veamos este ejemplito para que lo veas, porque yo creo que cuando lo formalizamos nos damos cuenta que está mal, por supuesto, el argumento, ¿no? A ver, si viajo a Cerro de Pasco, entonces me enfermaré de vida al clima. Pero ocurre que yo me enfermé de vida al clima. Por lo tanto, es que yo viajé a Cerro de Pasco. Tremendo error. Claro, argumento incorrecto. Todo mundo sabe que no se puede afirmar el consecuente en una expresión de cause-effect. Es tan incorrecto como haber, en el caso anterior, haber negado el antecedente, ¿no? Tampoco se puede afirmar el consecuente. Eso todo mundo lo sabe. Esto yo lo aprendí, profesor, en la semana número 10 y me dijeron que era una falacia. Y sí, pues es una falacia. Pero hoy día tienes que aprender el nombre que tiene. Y el nombre de esa falacia se le llama falacia de afirmación de consecuente, también conocido como ignorancia del consecuente o también llamado error inverso. Tienes que aprenderte los nombres porque eso te van a preguntar. O sea, ya no es suficiente saber solamente que está mal. Además, hay que saber cómo se llama este error que acabamos de cometer. Se llama así. Falacia de afirmación de consecuente, también conocida como ignorancia del consecuente o también llamada error inverso. Las falacias formales tienen forma. Así que, por supuesto, que cuando las formalices te vas a dar cuenta del error. Pero se llaman formales, porque yo las puedo formalizar. Tercera estructura incorrecta. Tercera cosa que ya sabemos que está mal. Ahorita lo vas a ver. Pero que hoy día nos importa el nombre. Mira, dice, Si estudio en el instituto, entonces complementaré mis estudios universitarios. Si estudio en la biblioteca, entonces complementaré mis estudios universitarios. Entonces, si estudio en el instituto, entonces estudio en la biblioteca. Claramente un error. ¿Por qué? Porque no es posible o no es correcto encadenar antecedentes iguales en dos estructuras condicionales. ¿Te acuerdas? Entonces, obviamente, esto sabemos que está mal. Y como es una estructura incorrecta, obviamente tiene un nombre. Y el nombre que tiene esta estructura incorrecta, este argumento falaz, esta fórmula mal utilizada, se le llama esquema de cadena falso, también conocido como falso encadenamiento o también llamada falsa transición. falsa transición. También le llaman doble consecuente en algunos. Así que son nombres que puede tener. Bueno, entonces, estas son, como tú ves, estructuras que, bueno, hace... Bueno, si dijéramos que el curso... Esta es la semana número 16, porque falacias es el último tema del curso. Entonces, yo esto lo aprendí hace seis temas, profe. Porque en la semana 10 se enseña el tema de inferencias lógicas. Y allí yo aprendí todas las reglas. Aprendí cómo usarlas y cómo no. Y yo aprendí en esa clase de inferencias que esto no es correcto. Esto no se puede hacer. Es incorrecto encadenar antecedentes iguales. El encadenamiento funciona en diagonal para el silogismo hipotético puro, los que se acuerdan. Ana es mayor que Berta, por ejemplo. Y Carla es mayor que Ana. Por lo tanto, Carla es mayor que Berta. Esto se llama silogismo hipotético puro. Es un esquema de transición. Bien, pero el encadenamiento diagonal, no de esta forma. Entonces, como te dije, ahora lo importante es saber el nombre que tiene cada falacia. Y había una última estructura que seguramente había que tener cuidado nosotros cuando la aplicábamos, porque también se produce una falacia, pero lo que estamos aprendiendo ahorita es el nombre de cada una de ellas. Miren este ejemplito. ¿Manuel estudiará alemán o estudiar inglés? Claro, puede estudiar las cosas. Es una Odevil, nada más. Pero Manuel se matriculó a estudiar inglés. Perfecto. Por lo tanto, aquí la conclusión dice que Manuel no estudia alemán. Pero este es incorrecto. Porque hasta donde tú aprendiste el silogismo disyuntivo, que es un esquema de disyunción, las variables opuestas las sumaba. Aquí no hay nada opuesto. Entonces, ¿por qué me voy a quedar menos A? Esto es absolutamente ilegal, totalmente incorrecto. Es una falacia, si quieres llamarlo. Pero lógicamente hoy día no importa solamente saber que es una falacia. Además importa el nombre. Y esta falacia, en mérito a la regla, porque yo creo que todo el mundo sabe que la regla correcta se llama silogismo disyuntivo. Entonces, cuando lo violas, se llama silogismo disyuntivo falaz. Este es el nombre de la falacia. Silogismo disyuntivo falaz. Consiste en aplicar, aquí lo dice, incorrectamente el modo del silogismo hipotético puro. Es que lo que pasa es que las falacias se producen cuando tú usas mal alguna de las reglas. Obvio, ¿no? Por ejemplo, esta falacia anterior ocurría cuando usabas mal el silogismo hipotético puro, que es una regla correcta, pero la usas mal, pues, ¿no? Esta falacia, por ejemplo, ocurre cuando tú aplicas mal el afirmando afirma. El afirmando afirma es una regla legítima, pero no te dice que puedes afirmar el consecuente. Entonces, como verás, todas las falacias formales se producen cuando uno utiliza mal alguna de las fórmulas que nosotros ya debimos saber que estaban bien, ¿cierto? Bien. Estas son las cuatro principales falacias que ocurren en la lógica proposicional o también de conectores, ¿no? Vamos a recapitularlas rápidamente para que no las vayas a perder de vista. ¿Verdad? Estaba la negación de antecedente. No se puede negar antecedente en un esquema de causa-efecto. Estaba la afirmación de consecuente. No se puede afirmar el consecuente en una expresión de causa-efecto. Estaba el esquema de cadena falso. No es posible encadenar antecedentes iguales o consecuentes iguales si fuera el caso. En una expresión condicional, ¿no? En ambos tipos. Y finalmente el silogismo de notivo falaz. La única forma que tú puedas eliminar una variable es que tenga un signo opuesto. Es decir, que acá hay un menos para que se puedan sumar las letras. ¿Te acuerdas? Bien. Bueno, esas son las cuatro principales falacias de la lógica de conectores. Pero en la lógica de predicados que es la otra parte del curso, porque yo creo que los que ya, bueno, estamos muy cerca del examen. Yo creo que todo el mundo ya tiene bien claro cuáles son las estructuras del contenido del curso, ¿no? Entonces tú sabes que el curso tiene 16 temas. Los 10 primeros temas abordan la parte lógica de conectores, ¿no? Y el último tema, perdón, los seis últimos temas abordan ya lo que es la lógica de predicados, ¿no? Empezando con lógica cuantificativa, seguido con lógica tradicional, lógica de clases, silogismos, y ahí ocurre. Bueno, acá hay un punto importante. En la lógica de predicados, que es la segunda parte del curso, estas falacias o estos razonamientos o fórmulas inválidas debemos tenerlas cuidado pero solamente en los silogismos, ¿ya? Estas son las que ocurren principalmente en los silogismos, ¿bien? Entonces aquí yo quiero que aprendamos por favor dos reglitas que tú vas a tener que utilizar para poder analizar un silogismo. Dicho en otras palabras, cuando tú quieres saber si un silogismo es incorrecto, ¿no? Bueno, actualmente existen técnicas mucho más fáciles, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que me entiendas así medio general. Es un tema bien sencillo en realidad. Si yo invento cualquier silogismo, el que yo quiera, ¿ya? El que yo quiera, vamos a ver, no sé, pues a ver, todos los griegos son mortales, ya por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Y ahí digo, por ejemplo, no sé, pues este, algunos egipcios no son mortales. Listo. Y coloco mi conclusión, pues, ¿no? Conclusión, entonces, algunos egipcios no son griegos. ¿Ya? Listo. Este es un silogismo. Ahora, para saber si está bien o mal, ¿no? Actualmente existen técnicas muy sencillas para poder hacer si está bien. Un pata, ahorita, ¿no? En mayo del 2021, si tú le preguntas, oye, ¿esto está bien o mal? El pata lo mire y dice, yo creo que está bien, vamos a ver, mira, porque esto sería un todo G es M. ¿Sí o no? Y la segunda premisa sería, algunos E no son M. Y cuando yo aplico acá con estas dos, el negando niego, me queda aquí menos G y este E que no se baje. Ahí está, ahí está bien, está perfecto, ¿no? Esto lo sacas en un segundo. Es más, yo he tenido que escribir esto de celeste por la pura, porque alguien que tiene alguna noción, solamente leyéndolo se puede dar cuenta que está bien, ¿no? Pero lo que pasa es que en la época tradicional, cuando se, bueno, se elaboraban los silogismos, no había tanta comodidad del manejo de reglas, que para empezar no existía la realidad de inferencia. Entonces, los mecanismos para poder validar un argumento, ¿no? Para poder decir si un argumento era correcto, eran mucho más complejos, ¿no? No era lo que ahora, pues, usted ha visto que yo he hecho ahorita, ¿no? Esto lo he hecho en diez segundos, ¿no? En diez segundos acabo de ver que esto es inválido, ¿no? Perdón, válido. Pero en la época tradicional no era tan sencillo, entonces los, bueno, los ejemplos tradicionales crearon un conjunto de reglas que tenían que tenerse en cuenta para poder al final decir si un argumento era válido. Esas reglas que se crearon para poder decir que esto es válido o no son las siguientes y esto vamos a explicarlo justo ahorita, ¿ya? Tienes que aprender de dos reglas. Uno, que es en primer lugar la regla de distribución de términos, ¿no? Cada forma categórica de las cuatro que tú conoces, SAP, 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 tienen una determinada cantidad en sus conjuntos. No estoy hablando de la cantidad de la forma típica porque seguramente aquí unos me dirán, oye, pero una A es universal, una E es universal, una I es universal. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la cantidad de cada término y es que lo que pasa es que ellos le habían dado una cantidad de cada término. Lo que tú ves aquí y en estos círculos encerrados es ya el resumen. Los términos que aparecen encerrados en esta estructura se consideran como términos que tienen cantidad universal y los que no aparecen encerrados se dice que tienen cantidad particular. De esa forma, entonces, tú puedes decirme, oye, esto tiene cantidad universal, particular, universal, universal, particular, 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 ¿cierto? Y que es la misma analogía o es lo mismo decir término distribuido, ¿ya? O sea, yo puedo decir que este es un término distribuido, no distribuido, 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 no distribuido, no distribuido, no distribuido, distribuido. Son notaciones iguales. Este es un formato que tienes que aprenderlo tú, ¿ya? que cumple para todas las A, todas las E, etcétera, ¿no? Simplemente lo aprendes, ¿no? En la A se encierra el sujeto, en la E los dos, en la I ninguno se encierra y en la O se encierra solamente el predicado. Aprendiendo eso, esta era una regla que tenían los términos, que debían tener todo término. Mira, mira tanto rollo para poder finalmente decir si un argumento era válido o no, ¿no? Algo que hace ratito, si te diste cuenta, lo hice en dos segundos, ¿no? Y esto escribiéndolo todavía. Pero antes, o sea, 300 señores de Cristo, el tema era más complejo, pues había que hacer todo un conjunto de reglas para poder decir si era válido o no un argumento. Entonces, además de eso, tenías que aprenderte esto que está aquí, estas dos reglitas que eran, como tú sabrás, la regla de los términos. ¿Por qué? Porque un silogismo tiene tres términos y esto no es nuevo. Mira, voy a inventarme un silogismo de la primera figura, ¿ya? Y creo que estos componentes todos deben saberlo, ¿no? Bien, aquí tengo los tres componentes del silogismo. Este es el sujeto y predicado a la conclusión, ¿ya? Bien. M se llama el término medio y que según la posición tú sabes que toma figuras, ¿no? S se le llama el término menor y P se le llama el término mayor. Son los tres términos de silogismo. Lo que tú tienes que aprender para poder validar un argumento era la regla para esos tres términos. Esta era la regla del término medio. Vamos a ver, esta era la regla del término medio. ¿Qué decía la regla del término medio? Decía que el término medio debe tener cantidad universal, es decir, estar encerrado en alguna de las premisas, en alguna, basta en una. Si no está encerrado en ninguna, ahí hay un problema, ahí hay un ilícito, ¿ya? Debería estar encerrado en alguna de las premisas, ¿correcto? Eso lo vamos a ver ahorita en el enunciado. Pero cuando tú tienes un silogismo como este, lo normal era que, ahí estuviera mal, por ejemplo, ¿no? Lo normal era que estuvieras esto de, uno encerrado. Profi, ¿qué pasa si también los dos? Mejor. La regla dice que en alguna, en al menos una de las premisas, el problema es si no está encerrado en ninguna, ahí hay un ilícito, ¿ya? Regla de término medio. Y esta, esta de aquí, es la regla, esta es la regla de los términos menor menor y mayor. ¿Qué dice la regla? Que los términos, menor y mayor, no deben tener en la conclusión mayor cantidad que en las premisas. Claro, estos términos menor y mayor, tú sabes que bajan a la conclusión, ¿sí o no? Lo normal es que el término menor y mayor bajan a la conclusión. Lo que esta regla te estaba diciendo es que los términos que bajan a la conclusión no pueden tener más cantidad. En las premisas, seguramente van a tener una cantidad dependiendo de qué forma típica fueron, ¿no? Si fueron una I, si fueron una A, eso va a depender, ¿no? Entonces, cuando esos términos bajen a la conclusión, no pueden bajar con más cantidad. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, aquí P tuvo cantidad particular, lo normal es que baje con la misma cantidad. Si aquí S tuvo cantidad universal, pues lo normal es que también lo haga con cantidad universal. El problema era que si, por ejemplo, aquí en la premisa P tenía cantidad particular, ¿ya? Y en la conclusión aparecía con cantidad universal, este es un ilícito porque no puede aumentar su cantidad. La regla dice que no deben aumentar la cantidad al llegar a la conclusión. Esto dice claramente la regla que está aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tú aplicabas y combinabas estas dos cosas, es que podías analizar los ilícitos que se cometían. Vamos a ver, esto ya me parece que tienen que aprender, ¿no? Recuerden bien, en la A encierro el sujeto, en la E no encierro, pues no encierro los dos, en la I no encierro nada y en la O encierro el predicado. Eso vas a ser simple que tengas un argumento. ¿Ya? A ver, por ejemplo, por ejemplo, les pongo un casito. Ya, bueno, esta es una falacia sencilla, pues la primera falacia formal que existe es la falacia llamada la falacia de cuarto término, ¿no? Esta es una falacia porque se supone que el silogismo tiene solamente tres términos. Todos saben que en el silogismo hay tres términos, y hay un término que tiene que ser repetido. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, miren el ejemplo, todo grande es exitoso y toda jirafa es grande, por lo tanto, la conclusión sería aparentemente toda jirafa es exitosa. ¿Sí? Lo repito. Mira, todo grande es exitoso. Bien, toda jirafa es grande. Conclusión, toda jirafa es exitosa. Entonces, parece una conclusión un poco loca y de hecho lo es, ¿no? Aparentemente todo es correcto, ¿no? Inclusive, los que son un poquito más ya estudiados dirán, pero profe, esto no es la primera figura. Y en la primera figura no se supone que está bien aquí, Bárbara, todo lo veo bien. ¿Cuál es el problema que ha habido? Porque que la conclusión diga que toda jirafa es exitosa es un poco loca, ¿no? Claro, ¿sabes cuál es el problema? De que aquí la palabra grande no tiene la misma connotación que aquí. Cuando yo en la primera premisa he dicho todo grande es exitoso, me he referido a grande de grandeza, de logros obtenidos, ¿no? De metas alcanzadas por alguien para que se convierta pues en alguien grande, ¿no? En cambio, en el segundo caso, cuando dice toda jirafa es grande, ¿no? Y por lo tanto, utilizar esta misma palabra que a pesar que se escribe igual tiene significados de uso totalmente distintos, te da esta conclusión absolutamente loca pues que dice toda jirafa es exitosa. Entonces, esta falacia se conoce como falacia del cuarto término. ¿Por qué? Porque los silogismos deben tener tres términos, solo tres. Y aquí no hay tres términos. Acá hay cuatro términos. Hay grandeza, hay éxito, hay jirafa y hay tamaño. Te das cuenta son cuatro términos. Entonces, por eso es que ocurre esta falacia. Bueno, esta falacia dos, sí vamos a explicarle de acuerdo a lo que te mencioné ese ratito, ¿no? Bueno, cuando tú tienes un argumento y quieres saber qué tipo de ilícito se comete, porque se supone que las falacias serán a partir de ciertos ilícitos, ¿no? Ya. Tienes que en primer lugar aplicar la regla de cantidad que tú la has aprendido. ¿Cuál es la regla de cantidad para el que de repente se está olvidando un poquito? Esta vez. Esta es la regla de cantidad. ¿Ya? Tienes que aprendértela. No es muy complicado. En la A encierras el sujeto, en la E los dos, en la I nada y en la O el predicado. Una vez que eso en teoría lo has aprendido, cuando tú lo apliques acá dirás, bueno, esto es una A, en encerrar el sujeto. La I no encierra nada y la I no encierra nada. Luego, tienes que ir a las reglas. Tienes que haberte aprendido a las dos reglas del silogismo. La regla del término medio que te dice, el término medio debe tener cantidad universal en al menos una premisa. Esto yo lo entiendo, como ya te expliqué, que el término medio, es decir, la letra repetida tiene que aparecer, debe quedar al final, después de aplicar la regla de cantidad que ya la apliqué, quedar encerradita en un circulito. Si no queda encerradita en un circulito, tenemos un problema. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta, efectivamente, que el término medio es VB y el término medio V no queda encerrado en ninguna premisa. Por lo tanto, está claramente el término medio violando la regla. ¿Te das cuenta? Porque el silogismo tiene tres términos, ¿no? Si alguno de los tres viola una regla, la falacia se va denominando en función de esto, bueno, del que viola la regla, pues, ¿no? Déjeme cerrar un poquito esto rapidito, ¿ya? Un toque. Ahora sí. silogismo. Bien, entonces, como te dije, aquí el término que viola la regla es el término menor, perdón, el término medio. Y como el término medio viola la regla, la falacia se llama medio ilícito, ¿lo ves? Medio ilícito, ¿listo? Y es el nombre que tiene, ¿ya? Entonces, repito, el silogismo tiene tres términos, término mayor, término menor, y el término medio, ¿lo ves? O no es el término silogismo, ¿no? Bueno, si tú te fijas con atención, las reglas que tienes que haberlas aprendido eran dos. La regla del término medio que decía que el término medio tiene que estar encerrado en alguna premisa, bueno, aquí no lo está, acá hay un ilícito ya. Y la regla de los términos menor y mayor que decía que los términos no pueden aumentar su cantidad cuando llegan a la conclusión. Bueno, aquí el término menor que es B está llegando con la misma cantidad. Y el término mayor que es S está disminuyendo su cantidad. ¿Por qué disminuyendo, profe? Porque aquí tiene cantidad universal, ¿sí o no? Cantidad universal. En cambio aquí está llegando, obviamente, pues sin encerrarse con cantidad particular. Es decir, ha disminuido su cantidad. La regla dice que no puede aumentar. Por lo tanto, puede sí disminuir. Eso creo que es sentido común. Entonces, como verás, el término que incumple la regla es el término medio. Y por lo tanto, la falacia se llama medio ilícito. ¿Listo? Bueno, igual va a ocurrir en esto, lo vas a ver. A ver, ¿qué dice aquí? Falacia de menor ilícito, violación de la regla. Bueno, esto de las reglas es un tema más largo, ¿no? O sea, el tema de falacias es un tema un poquito extenso, pero estoy tratando de resumirlo porque no tenemos mucho tiempo en realidad para también trabajar la práctica, ¿no? A ver, entonces, veamos. Veamos. A ver, por ejemplo, acá, ve, tengo el argumento, tú lo vas a formalizar. Aquí te pueden haber dado lo que quieran, a no sé, pues todo argentino es colombiano, premisa 2, todo argentino es peruano y todo peruano es colombiano. Lo que te den, tú lo formalizas. Por eso son formales, porque en base a las formas que yo defino si son falacias o no, ¿no? bien. Ahora, ¿qué voy a hacer primero? Voy a formalizar, ¿cierto? Ya está. Segundo, aplico mi regla de cantidad. En la A se encierra el sujeto, en la A se encierra el sujeto, en la A se encierra el sujeto, listo. Ya tengo entonces la regla de cantidad aplicada. Ahora voy a la regla de los términos. Recuerda que el silogismo tiene tres términos. Aquí yo estoy viendo el término A, que es el término medio, el término C, que es el término mayor, y el término P, que es el término menor, ¿correcto? Vamos a ver cuál de ellos ha incumplido la regla que se supone deben ellos seguir. Primero, la regla del término medio, que es A. El término medio tiene que estar encerrado en alguna premisa. Aquí está encerrado en las dos. O sea, está hermoso el término medio. ¿Lo ves? Vamos a la regla de los términos. Los términos menor y mayor, cuando bajan a la conclusión, no pueden bajar con más cantidad. Perfecto. Este pata tiene aquí cantidad particular y llega a la conclusión con particular. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no está encerrado. Este pata menor, o sea, el término mayor está perfecto. Este término menor, ¿lo ves? Tiene cantidad particular aquí porque no está encerrado, pero la conclusión está llegando con cantidad universal porque está encerradito, ¿no? claramente está violando la regla el término menor. Como el término menor violó la regla, la falacia se llama menor ilícito. Acá lo ves tú el título, ¿no? Ahora, para los que se preguntan, profe, ¿cómo sé que es el término menor? Porque la premisa uno siempre es la premisa mayor y la premisa dos siempre es la premisa menor. Así que los términos que aparecen en esas premisas son el menor en la segunda y el mayor en la primera. Eso es tema de silogismo. Así que esa es la condición, ¿no ves? Menor ilícito, ¿ya? A ver, hagamos lo mismo para este. Me dieron el argumento. No sé, pues a ver, todo de repente político es corrupto. Premisa uno. Premisa dos. Ningún, este, ningún, no sé, ningún boliviano es político. Perfecto. Conclusión, ningún boliviano es corrupto. Muy bien, vamos a ver, vamos a decir que es cierto o no. Aplico mi regla de cantidad. En la A encierro el sujeto. En la E encierro los dos. Y en la E encierro los dos. Ya apliqué la regla de cantidad. Ahora vamos a aplicar la regla de los términos. Porque aquí hay tres términos. Está el término P que es el término medio. Está el término C que es el término mayor. Y está el término B que es el término menor. Ahí también está el término. Vamos a ver cuál de ellos ha violado la regla. Regla del término medio. ¿Qué te dice? Que el término medio tiene que aparecer encerrado en alguna de las premisas. El término medio es P. En la 2 está encerrado. Está lindo el término medio. Los términos menor y mayor que bajan a la conclusión. Mira el término menor B que es B. Tiene universal. Llega con universal. Está perfecto el término menor. Mira el término mayor B. Tiene particular. ¿Por qué? Porque no está encerrado. ¿Y cómo llega a la conclusión? Con universal. ¿Por qué? Porque está encerrado. Es decir, el término mayor está incumpliendo la regla que dice que no puede aumentar su cantidad. Por lo tanto, la falacia obviamente se llamaría falacia de mayor ilícito. ¿Por qué, profe? Porque el mayor es el que está violando la regla incumpliendo la condición que le decía que no puede aumentar su cantidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso sería la falacia de mayor ilícito. Muy bien. Estas son las principales falacias de los principales ilícitos que en el silogismo puedes encontrar. Recuerden, por favor, el término, la falacia de medio ilícito cuando el medio incumple la regla. El menor ilícito cuando el menor es el que incumple la regla. Aquí tú lo estás viendo y ya te expliqué cómo es. Y el mayor ilícito cuando el mayor es el que incumple la condición. ¿Listo? Pero hay dos falacias más que también son parte del silogismo que ya son situaciones que uno sí las comprende muy bien. medio concluyente. Bueno, esta es una falacia muy sencilla. Tú sabes que por definición el silogismo tú sabes que por definición el término medio no va a la conclusión del silogismo. Por ejemplo, acá veis. El término medio es F. El término medio es un mediador. La conclusión tendría que siempre estar en función de A y de H que son los términos que evidentemente deberían bajar la conclusión. Cuando el término medio aparece nuevamente en la conclusión esta falacia se llama falacia de medio concluyente. ¿Por qué? Porque el medio está apareciendo en la conclusión. Algo que no debería ser. ¿Cierto? Medio concluyente. ¿Ya? Y finalmente la falacia llamada falacia de conclusión forzada. ¿No? ¿Por qué se llama conclusión forzada, profesor? Porque el silogismo es un tipo de razonamiento en donde la conclusión tiene que seguir en la premisa más débil. ¿Cómo así, profesor? Bueno, lo que pasa es que si tú tienes un silogismo en donde una premisa es universal y la otra premisa es universal, pues se supone que la conclusión que tiene que ser universal, porque la conclusión siempre sigue la premisa más débil, ¿no? Así que si es que yo tengo una premisa que es universal en un silogismo y la otra premisa es particular, pues lógicamente la conclusión tiene que ser particular. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la conclusión siempre sigue la premisa más débil. Lo mismo pasa si yo tengo una premisa que es afirmativa y la otra es afirmativa, pues mi conclusión tiene que ser afirmativa, ¿no? Pero si yo tengo una premisa que es afirmativa y la otra premisa es negativa, pues mi conclusión tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque la conclusión siempre sigue la premisa más débil. Esto que te acabo de explicar ahorita, estos cuatro puntos que están acá, son elementos que los 15 modos válidos del silogismo que tú ya lo sabes, ¿no? Barbaras, Celan, Endarí, Ferio, Datísis, Esos 15 modos respetan esto que está acá. Tú coge al azar cualquiera de los modos que te he dicho, barocos, cameles, camestres, el que sea, y todos respetan esta condición que te acabo de decir ahorita. Todos, sin excepción, todos, todos respetan esta condición. ¿Ya? Entonces, cuando en algún caso aparece una situación que incumple esas condiciones, es la conclusión forzada. Y esto se ve muy rápido, a lo mejor me lo ve, A y O. Imposible, pero tú has escuchado Darío o Datizo. No, pues está mal. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, esta es una afirmativa y la I es una afirmativa. ¿Cómo te va a quedar una negativa? Pues es totalmente absurdo. Esta falacia, cuando se incumple estas condiciones que te he dicho ahorita, se llama falacia de conclusión forzada. Tú puedes darte cuenta de esto porque normalmente los silogismos siempre suelen tener una coincidencia con los modos, ¿no? Mira este, este por ejemplo parece que es un ferio, ¿no? Parece, ¿no? Por ejemplo, mire este, este parece que es un Kamener, ¿lo ves? Kamener, ¿no? Este parece que es un Barbárabe, Parece, ¿te das cuenta? Parece, ¿no? Este también Barbárabe, ¿no? Este Datizi, ¿no? O Darí, ¿no? ¿Te das cuenta? Tienen una coincidencia, pero cuando tú ves una situación absolutamente absurda como esta, A y O, no sea malo, Darío, nunca le recuerdo de los 15 modos que aprendí, ¿no? Entonces te das cuenta que aquí esta falacia con conclusión forzada porque se está incumpliendo alguna de estas condiciones de que te acabo de explicar acá. ¿Ya, muchachos? Bueno, estas son las principales falacias que te dije que ocurren en la lógica, en la lógica formal, que son las principales falacias formales. Todas las falacias que te expliqué, todas, incluyendo las seis falacias que acabas de ver ahorita de la lógica de predicados y las cuatro falacias que hemos visto en la lógica de conectores se llaman falacias formales. ¿Por qué? Porque todas las que hasta ahora has visto se pueden formalizar. Todas. De hecho, que las hemos formalizado. Por eso se llaman formales, porque tienen una fórmula que las representa y que además de eso incumplen alguna regla que hace que la estructura que tengan o que tienen sea inválida. ¿Cierto? Bien. Esto vas a tener que aprenderlo por supuesto en sus reglitas, pero luego vienen ya las famosas falacias no formales. Pues estas falacias no formales, como tú ya creo que puedes haber visto, se le conocen como falacias de lenguaje común o cotidiano. ¿Por qué? Porque estas no tienen estructura formal. Estas no las vas a poder formalizar. Estas falacias ocurren cuando se debate algún tipo de posición y hay alguno que trata de hacer parecer su opinión como más verdadera que otra. Y evidentemente sin ningún sustento empírico. Y eso es lo que vamos a ver ahora cómo es que o qué tipos existen. Yo quiero comentar alguna de ellas porque el tema de falacias es un tema teórico en realidad, pero sí hay que saber algunas cosas de cómo diferenciarlas. Y eso voy a tratar de explicar yo en la práctica. Bueno, se denominan no formales y al complemento, pues no se siguen de ninguna forma o estructura para concluir. Mejor dicho, no las puedo formalizar. Así de simple. Es decir, no violan ninguna regla o ley lógico formal. No, pues lo que pasa es que lo que sí hacen es incumplir una condición básica de la construcción de argumentos verbales para decirlo de alguna forma. Estas no tienen una fórmula como las anteriores. Por eso se llaman falacias del lenguaje cotidiano, del lenguaje común, porque ocurren en conversaciones de lenguaje y uso cotidiano. Bueno, y aquí hay un refuerzo que he puesto, ¿no? Principalmente ocurren en el contexto de una conversación cotidiana. Y aquí hay otro refuerzo más. Consisten en presentar como verdadero un razonamiento falso intentando persuadir o aprovechando la falta de atención del oyente o por medio de un ámbito del lenguaje. Bueno, sí, lo que pasa es que estas falacias tratan de eso, ¿no? O sea, tratan de, y tú las vas a escuchar mucho cuando ves a dos personas que están tratando de debatir sobre un punto de vista, ¿no? Y donde tú ves que una trata de que su opinión sea más verdadera, ¿no? Por ejemplo, yo estoy discutiendo con alguien y alguien está tratando de darme una opinión sobre, de repente, ¿no? Sobre algún informe periodístico que ha sacado tal diario y yo para destruir su argumento le digo, pero ¿cómo vas a creer en ese diario si ese diario pues se vendió a la corrupción? Entonces, mi argumento es descalificar la posición de alguien asumiendo que ese diario se vendió a la corrupción. Entonces, este tipo de falacias lo que se intenta es un tipo de debate en donde siempre hay uno que trata de tener más razón que el otro, ¿no? Y ahí es en donde se construyen las diferentes falacias que vamos a ver en este momento, ¿no? Que las voy a ir comentando por supuesto, ¿ya? Bueno, en general las falacias no formales que son las que vamos a ver ahorita se clasifican en dos tipos, ¿ya? Esta es la que vamos a tratar de un poco de comentar ahora, ¿ya? Se clasifican en dos tipos. Están en primer lugar las falacias de ambigüedad que se le conocen como paralogismos y aquí existen, pues, cinco de ellas, el equívoco, la anfibología, el énfasis, la composición y la división, ¿ya? Y también se encuentran otras falacias que son las falacias de atingencia que es el otro grupo también conocidas como sofismas y aquí se encuentran todo el grupo restante, ¿no? El argumento un albaculo, un adominio, un adignorante, un ad misericordia, un ad populo y todas las demás que tú ves aquí, ¿ya? Yo les he mandado una hojita para que ustedes lo tengan. Mira, si yo me pongo a explicar cada falacia, yo creo que podemos explicarlas completas, pero no acabamos la práctica. Entonces, yo no sé cómo podemos manejar esto, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer es ir resolviendo la práctica e ir comentando cada falacia de acuerdo a la pregunta que tocó. O sea, si yo la primera pregunta veo que es una falacia de tal tipo, explico ese tipo de falacia. Si veo que la pregunta que sigue es tal tipo, explico esa falacia. Porque si yo me puedo explicar una por una, nos tiramos toda la clase y no hacemos ni una de la práctica. Entonces, creo que también tendremos que jugar un poco con eso, ¿ya? Por el tiempo que tenemos sobre todo lo digo, ¿ya chicos? Yo les he dado una información, creo que se las ha cambiado a ustedes, en donde yo tengo un resumen de esto, con un ejemplo bien puntualcito y un ejemplo bien detallado, detalladito así, ¿no? Y ahí eso lo deben tener, creo que ustedes, en su hojita. Eso leanlo, yo, es parte inclusive del libro mío que yo tengo, que lo he extraído de ahí, y traten de ver, pues, cada tipo. Yo en la práctica ahorita voy a explicar, repito, cada falacia que se da, ¿no? Y cada una de las que ocurre acá, ¿ya? Así que, vamos a ver. Bueno, este es el cuadro final, mira, este es el cuadro final de todo lo que hemos hablado, ¿no? En general, observa, mira, las falacias se dividían en dos tipos, formales y no formales. Las falacias formales, las que tienen fórmula, las que pertenecen al curso de lógica formal, de nuestro curso de reglamento lógico, en las dos etapas que tiene, en la lógica proposicional, o lógica de conectores, las cuatro principales falacias, ¿no? La negación de antecedente, afirmación de consecuentes, esquema de cadena, falso, y sin logismo de antiguo, ¿no? Y en la lógica predicados, los famosos ilícitos, que son los que regularmente, casi siempre, me venían en exámenes, ¿no? Mayor ilícito, menor ilícito, y medio ilícito, que ya te expliqué cómo detectarlos, ¿no? Bueno, acompañado del cuarto término, el medio concluyente y la conclusión forzada. Y las que vamos ahora a también comentar, que son las falacias no formales, que como ya te expliqué, pues se clasifican en estos grupos que hemos visto ahorita, ¿no? Bueno, vamos a esta parte de revisar el material, si pensé que este tema normalmente falacias yo lo hago en tres horas, ¿no? Para poder explicarlo todo, pero aquí tenemos un resumen, así que vamos a ir directo a la práctica con ustedes, ¿ya muchachos? Estas diapos se las voy a enviar también por si acaso aquí al amigo Jonathan para que se las pueda reenviar a ustedes y puedan tener también esta información, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos a sacar la practiquita y vamos a empezar a trabajar las falacias de acuerdo a cada tipo, ¿ya? Dime, Yanela, ¿qué parte necesitas o quisieras que te repita? Profe, ¿puede volver a repetir lo del argumento? Ah, no, bueno, de eso todavía no he hablado nada, vamos a hablar más de ahorita en la práctica. Ya, gracias por eso. Sí, vamos a empezar a hablar ahorita en la práctica, eso recién, ¿ya? Muy bien, entonces saquemos la práctica, por favor. Vamos a ver, vamos a... Saquemos la práctica, por favor, aquí. Vamos a compartir rapidito. y empezamos con la práctica a trabajar, ¿ya? Sí, un placer, que me va a hablar de la práctica, muy bien, ¿no? muy bien, tenemos que ver el mismo y que nos va a hablar Gracias. 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 Listo, chicos. Ahora sí. Vamos empezando entonces. Vamos a dar inicio a la parte sobre falacias. Bueno, hasta donde nos alcance la parte del desarrollo. Miren, las primeras falacias que yo veo aquí, como tú verás, son falacias formales. Lógicamente, una falacia formal, para tú descubrir de qué tipo es, tienes que formalizarla. Así que vamos a dar la formalización a cada una de estas. Sí, para poder más o menos explicar un poco, ¿ya? Veamos. A ver, vamos con la pregunta 1 y la pregunta 2. Vamos a copiarlo acá en esta parte para poder explicar, ¿ya? Veamos. Bien, entonces, vamos a ver aquí. Dice así, ¿no? Dice, si te regalo rosas, entonces me aprecias. Si te regalo rosas, entonces me aprecias. ¿Ya? Premisa 1. Luego dice, pero no te regalo rosas. Ahí está otra premisa. Pero no te he regalado rosas. Por lo tanto, la conclusión es que no me aprecias. Bueno, esta es una falacia claramente llamada negación de antecedente. ¿Recuerdas? Es incorrecto negar antecedente y esta es una falacia llamada negación de antecedente. Clave B, eso sería la primera pregunta. Pregunta 2. En el argumento, ¿ya? Bueno, tú te vas a dar cuenta que es una falacia formal por las alternativas más que todo, ¿no? Porque, de hecho, que si no ves aquí nada que diga argumento en Adomine, esta anfibología, obviamente las alternativas presentan respuestas sobre falacias formales. Así que es muy claro que esto es una falacia formal y hay que darle forma, hay que formalizarla. Andrés viaja a Cajamarca, dice. Sí. El sí es un replicador, ¿recuerda? Este mes es enero. Este mes es enero, ¿ya? Además, dice, sabemos que Andrés sí viajó a Cajamarca. O sea, que sí viajó a Cajamarca este pata. Por lo tanto, dice, estamos en el mes de enero. Este también es una falacia porque recuerda que no es correcto afirmar el consecuente, ¿ya? Entonces, si tú afirmas el consecuente, lógicamente cometes esta falacia llamada afirmación del consecuente. También llamada error inverso o ignorancia del consecuente. Tienes que recorrer los nombres porque no siempre te van a colocar el nombre que uno más espera que venga, ¿no? Así que esta falacia se llama afirmación del consecuente. Clave, entonces, sería ahí dado. ¿Ya, muchachos? Afirmación del consecuente. A ver, seguimos. Pregunta número cuatro y pregunta número cinco. Vamos a copiarla acá de nuevo para poder explicar, ¿ya? Pregunta cuatro y pregunta cinco. Pregunta cuatro y pregunta cinco. Veamos, ¿qué dice la pregunta cuatro? A ver, dice, si no canto ni bailo, no soy artista, ¿ya? O sea, vamos a ver, ¿ya? Dice, si no canto y tampoco bailo, ¿ya? Entonces, dice, no soy artista. Premisa uno. ¿Qué más dice? Ocurre que artista no soy. O sea, no soy artista. Perfecto. Conclusión. Entonces, no canto y tampoco bailo, ¿no? Ya está. Bueno, esta es una falacia claramente en donde lo que se está haciendo es afirmar el consecuente, ¿no? Son iguales. Se está afirmando el consecuente y, por lo tanto, la falacia se llama afirmación de consecuente, porque, como tú sabrás, no es correcto afirmar el consecuente en una expresión de causa-efecto, ¿ya? Bueno, esta es una falacia relativa a los ilícitos o referente a los ilícitos. Y lo que hay que hacer es formalizarla, de hecho. Pero formalizarla de manera tradicional, porque las falacias o los ilícitos obviamente responden a la parte de las falacias de la lógica de predicados, ¿no? Que utilizas en los ilogismos. Así que hay que formalizarlo utilizando conectores, ¿no? Utilizando, perdón, formas típicas. Acá dice, ningún caminante, ningún caminante, ¿ya? Es viajero, premisa uno, ¿ya? Algunos viajeros son aventureros, premisa dos. Conclusión, algunos caminantes no son aventureros, ¿listo? Ahí formalicé las premisas bien, ¿no? A ver, reviso. Ningún caminante es viajero, es una e. Algunos viajeros son aventureros, ¿ya? A ver. Eh, 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 eh. Sí, no sé, ¿hay algún inconveniente? No, no. Sí, todo está normal. O de repente Yanela me parece que no. Normal, ¿no? Aunque Yanela me parece que de repente no. Y profesor, todo normal. Bacán, bacán, bacán. Listo. Muy bien. Entonces, la conclusión, como dicen algunos caminantes, no son aventureros. Bien. ¿Qué toca ahorita hacer entonces? ¿Ya qué tocaría hacer entonces ahorita? Tocaría primero aplicar la regla de cantidad. Ya tienes la formalización. Ahora, entonces, aplica la regla de cantidad cada término. En la e, recuerda que se encierran ambos términos. ¿Ya? Estamos aplicando la regla de cantidad. Ya. En la i no se encierra nada. Y en la o se encierra el predicado. ¿Te acuerdas? Esa regla de cantidad ya es una regla que tienes que haber aprendido. ¿No? Muy bien. Ya tengo entonces encerrado esto. Y ahora vamos a analizar los términos. Los términos. El término c, que es el término mayor. El término, este, eh, 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 eh. A ver, veamos. El término b, que es el término medio. Y el término a, que es el término menor. ¿No? Son los tres términos. ¿Sí? El c es el mayor. ¿No? Porque el término medio es v. El término c, que se supone que es el término mayor. Y el término a, que es el término menor. ¿No? Bueno. Entonces, veamos esto. ¿Cómo sería la condición que tendríamos aquí entonces nosotros para evaluar? ¿Ya? Falta la número tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? De repente por ahí me sentí la tres. Ya, claro. Ya, ya. Vamos a, vamos a hacer también la tres ahí, ¿ah? Sí. Vamos a hacer la tres ahí. Bueno. Vamos a primero terminar esta ya que la tengo copiada acá. Bueno, entonces dice así, ¿no? Ya. A ver, el término mayor, el término mayor tiene cantidad universal aquí, y a la conclusión llega con cantidad particular. Entonces, el término mayor no está incumpliendo ninguna condición, ¿cierto? ¿El término medio está encerrado en alguna premisa? Sí. La regla dice que tiene que en alguna estar encerrado. El término menor, mira, tiene cantidad particular aquí, y a la conclusión está bajando con cantidad universal. Entonces, el término que incumple la regla es el término menor. Por lo tanto, la falacia sería menor ilícito, porque el menor es el que está aumentando la cantidad en la conclusión, ¿ya? Por lo tanto, la clave tiene que ser la clave C. Muy bien, ¿ya? A ver, pregunta cuatro decía, perdón, la tres me decían que me parece que no lo hayamos hecho, ¿no? Ya. Vamos a ver, vamos a copiarlo acá, entonces. ¿Se puede poner los ejercicios para tomar la captura? Por favor. La tres y la cinco. La cuatro y la cinco. ¿El desarrollo? Sí, el desarrollo. Vamos a ver... Ya, espérate, para borrar este entonces. Este, ¿no? Ah, ya, les voy a dejar siempre tres segunditos para que vayan haciendo su capturita. Ya, gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora sí la pregunta tres, que me parece que la habíamos dejado. Ya. Vamos a ver. Bien, ¿qué dice aquí, entonces? A ver. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Dice, si Pedro baila, entonces Ramiro ríe, dice. Pero, si Pedro baila, entonces Teresa grita, dice. Conclusión, si Ramiro ríe, entonces Teresa grita. Bueno, claramente se está encadenando estos antecedentes iguales, lo cual es imposible hacer, ¿no? Porque el encadenamiento tendría que ser en forma diagonal. Intentar encadenar antecedentes iguales o consecuentes iguales, se comete o se produce una falacia llamada esquema de cadena falso o falsa transición. ¿Ya? Pregunta número tres. Vamos ahora sí con la pregunta, a ver, perdón, para verlo acá, para que lo puedan verificar, ¿no? Ahí le pueden tomar una capturita de repente, si ustedes quieren. Y ahora sí, vamos con la pregunta número seis y siete. Seis y siete, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a copiarlo acá. Pregunta seis y siete. Estos son de los ilícitos, ¿no? Ahí se ve claramente por las alternativas inclusive. ¿Ya? Veamos. ¿Qué dice aquí? A ver, bueno, ya sabes que primero hay que formalizar. Acá dice, todos los humanos son racionales. Todos los humanos son racionales. Premisa uno. Todos los humanos son seres vivos. Voy a colocarle V a seres vivos. Y la conclusión es, todos los seres vivos son racionales. Muy bien. Paso número uno. Aplicamos la regla de cantidad. ¿Ya? Veamos. Según esto, la regla de cantidad. Acá en la A se encierra el sujeto. En la A, el sujeto. Y en la A, el sujeto. ¿Listo? Los términos que tenemos son H, que es el término medio. R, que es el término mayor porque está en la primera premisa. Y V, que es el término menor porque está en la segunda premisa. ¿No? Perfecto. Tenemos los tres términos. Vamos a analizar entonces ahora sí. ¿Cuál de los tres cometió algún ilícito? Veamos. Primero, el término medio tiene que estar encerrado en alguna premisa. De hecho, que si tú lo miras, el término H está encerrado en las dos. O sea que está lindo, ¿no? No hay nada inconveniente aquí. Premisa, o perdón. Vamos con el término R, que es el término mayor. ¿Por qué es el mayor? Porque está en la primera premisa. Ahora, la regla de los términos dice que los términos no pueden aumentar su cantidad. Entiéndase, por favor, que no pueden aumentar como que pueden bajar con la misma o pueden bajar con menor. Eso creo que no tienen que decirlo cualquiera con un poco de sentido común lo entiende, ¿no? Si te dicen que no pueden aumentar, tú dices, ah, no pueden aumentar. Pero entonces pueden llegar igual o pueden disminuir. Y eso tienen que entenderlo, por favor, para que no haya inconveniente, ¿ya? Bueno, es la C. No lo sé. Vamos a ver. Puede ser. Veamos. El término mayor está totalmente normal, B. No pasa nada. El menor es el violador, mira, B. Mira cómo acá tiene cantidad particular y acá llega con universal. Ay, ya, el menor, peloco. El menor es el que violó la regla. Por lo tanto, se llama menor ilícito. Muy bien, muchachos. Muy bien. Es un tema sencillito, ¿ya ves? Sencillito, ¿no? Entonces es un tema de aprenderte las dos reglitas y ya acabó. Vamos con la pregunta número siete. ¿Qué dice? Todos los budistas son creyentes. Premisa uno. Algunos creyentes no son virtuosos, ¿ya? ¿Qué más? Por lo tanto, algunos virtuosos no son budistas. ¿Ya? Perfecto. Por ahí creo que están diciéndome la clave ya, ¿no? Enano. Vamos a ver si es cierto. Paso número uno. Aplico la regla de cantidad. En la A se encierra el sujeto. En la O se encierra el predicado. En la O se encierra el predicado. Tengo los tres términos aquí. Tengo el término mayor, que es B. El término menor, que es V. Y el término medio, que es C. Vamos a ver cuál de los tres términos ha incumplido la condición. ¿Qué dice? Primero, el término mayor. El término... Bueno, los términos mayor y menor tienen que bajar. No pueden aumentar su cantidad. El término B está bajando con la misma cantidad. Mira, bueno. De hecho, tiene la misma. O sea, que está bien el término mayor. El término menor, lo que está haciendo, si tú ves aquí, es disminuir la cantidad. Porque si te das cuenta aquí, esto tiene universal, pero está llegando con menor cantidad. La regla dice que no puede aumentar. Pero entiéndase como que no puede aumentar, aunque puede llegar con la misma o puede disminuir. ¿No? ¿Sí o no? ¿Correcto? Claro, ¿no? Es como si tu viejito te dice esto, te doy mil soles. No gastes más de 500. ¿Qué significa? Que puedes gastar 500 o menos. No sé. Entonces, es sentido común. Ahora, el término C es la vaina. ¿Por qué? Porque el término medio, que es el término C, dice, debería estar encerrado en una premisa. Y aquí no está encerrado en ninguna, compadre. Por lo tanto, el término C es el término que viola la regla. Y, por lo tanto, la falacia es el medio ilícito, porque es el medio el que viola la regla, peloco. Clave enano. Muy bien. Todos se han puesto enano aquí, ¿no? Excelente ese. Sistema huevo. ¿Te das cuenta? Al menos estos, ¿no? Formales. Bien. Seguimos. Bien. Hemos hecho, ¿cuál hemos hecho ahorita? Perdón, voy a dejarle ir a la pantallita, ¿no? Ah, la 7 me he hecho, ¿no? 6 y 7. Ahí están capturando la pantalla, creo que algunos, ¿no? Ya. Ahí están dando las claves, ya. Está bien. Felicito. Vamos con la 8 y la 9. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. 8 y 9, 8 y 9, 8 y 9, 8 y 9. Ya están dando las claves por ahí, muy bien. 8 y 9. Vamos a ver. vamos a ver ahí están dando las claves, nueve dados, dice ocho casas vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto vamos a ver, ya que están tromes acá la gente veamos, formalizo todos los trujillanos son norteños algunos trujillanos bailan marinera conclusión algunos que bailan marinera son trujillanos bueno, pero vamos a hacerlo, perdón de manera tradicional, para poder analizar todo trujillano es norteño algunos trujillanos bailan marinera y la conclusión es que algunos que bailan marinera son trujillanos y acá hay un error totalmente obvio, que creo que todos lo ven el término medio que esté no puede aparecer en la conclusión otra vez y ahí nomás directamente la falacia se llama medio concluyente, clave casa claramente ¿por qué razón? porque estas falacias se notan más entonces aquí obviamente la falacia predominante por así decirlo es la falacia del medio concluyente porque es el término medio que no debía llegar a la conclusión y está apareciendo ahí, clave casa vamos con la pregunta ahora pregunta número 9 que dicen que es la clave dado vamos a ver si es cierto ¿qué dice aquí? algunos músicos son rockeros premisa 2 todos los músicos son artistas y la conclusión que dice algunos artistas no son rockeros ya esa también está muy evidente pues ¿por qué razón? porque yo estoy viendo que las dos premisas son universales y a y la conclusión sale negativa ¿no? y además es que yo me guío de los 15 modos que yo sé y a bueno dimaris yo sé que existe pero dimaros yo creo que es algo muy loco ¿no? entonces obviamente esto se llama conclusión forzada muy bien dado es lo que habían dicho todos excelente muy bien muchachos clave dado en la número 9 vamos con la número 10 para terminar las falacias formales y empezar con las no formales vamos con la 10 vamos con la 10 ahí es la clave beso dice vamos a ver vamos a ver ¿qué dice la pregunta 10? dice todos los perros son mamíferos una A ningún león es perro es una E ningún león es mamífero perfecto vamos a ver mi regla de cantidad la aplico primero porque aquí aparentemente eso está bien ¿no? o sea este análisis que siempre se hace es cuando aparentemente todo está bien ¿no? entonces sí pues AEE puede ser un camenes el término medio no está en la conclusión entonces sí tengo que analizar ya con más profundidad y eso lo hacemos con esto la A la E y la E listo ahora sí empezamos a ver tengo tres términos acá el término P que es el término medio tengo el término M que es el término mayor y el término L que es el menor vamos a ver cuál de ellos incumplió la condición término medio tiene que estar encerrado en alguna premisa está en la 2 con par encerrado excelente cañón el término menor tiene la misma cantidad está cañón el mayor es el violador mira B término mayor particular acá y aquí llega con universal B este es el que viola B entonces M es el término mayor por lo tanto la frase se llama mayor ilícito clave beso que es la que creo que todos han puesto acá ya beso beso muy bien muy bien que dice Carlos cuál era la 9 ah ya la 9 Carlos ya la borramos pero ya tendríamos que dar la clave porque ya no cuál fue la clave a ver ayúdenmos a Carlos por ahí por favor qué clave era la 9 dado no dado era así ahí está muy bien muy bien ya está ya está Carlos listo entonces ahora sí vamos pasando a explicar algunas falacias formales ya atención por favor voy a explicar hasta donde lleguemos a explicar algunas ya vamos a ver las demás seguramente están con las claves ya le voy a pedir al amigo Jonathan que se le reenvíe con las claves completas para que ustedes la puedan ir reduciendo ya vamos a ver empezamos con las falacias no formales atención por favor yo les hago una hojita para que lean sería importante que esas hojitas la vayan leyendo voy a explicar repito el ejemplo de las falacias que corresponde con lo que significa esa falacia vamos a ver mira tengamos el ejemplo primero dice Andrés dice que debemos pactar pero yo me pregunto qué sabrá el de pacto si ni siquiera acabó la secundaria te explico recuerda que todas estas falacias formales ocurren básicamente en algún tipo de debate que existen entre dos personas en donde una de ellas trata de que su opinión oposición sea aparentemente más cierta que la del otro no es así entonces cuando por ejemplo tú estás discutiendo con alguien la mejor manera de que tu argumento parezca porque justamente las falacias son por eso falacias parezca más cierto es tratando de invalidar o descalificar la posición de alguien atacándolo así observa por ejemplo si tú le dices a alguien tú estás afanando una chica y ves que de repente tu manera normal o de repente pues no sé tus encantos naturales de repente de poder afanar no están funcionando y ella se está apuntando con otro pata entonces la forma más rápida de poder destruir el argumento de alguien es decirle oye yo no sé cómo puedes salir con ese pata si ese pata estaba en la cárcel entonces lo que estás tratando de hacer es desmerecer tal vez pues no sé la buena conducta de este pata que se pudo haber reformado al salir de la cárcel algo diciendo o atacando a la persona ¿te das cuenta? ese tipo de falacias se conoce como la falacia de argumentum adomine es la mejor manera de destruir el argumento de alguien no atacando su pensamiento o su posición sino simplemente a la persona que dice el argumento por ejemplo cuando alguien te dice tú no me puedes hablar de moral si tú eres un violador tú no puedes decirme por ejemplo cómo debo vestirme si tú vives en una zona marginal ¿te das cuenta? entonces estás descalificando la opinión de alguien apelando pues a dos criterios bien simples uno puede ser de manera directa porque el adominen ofensivo o el que se fundamente en un insulto es muy claro pues de descalificación ¿no? por ejemplo Juan no Juan este no Juan no debe venir a mi fiesta porque él es un terrorista ¿no? entonces es un adominen directo pero yo puedo hablar de un adominen indirecto cuando no ataco directamente a la persona con un insulto sino solamente referido a una circunstancia de él ¿no? por ejemplo Juan no puede venir a mi fiesta porque yo sé que en la semana pasada porque él recién ha salido de la cárcel ¿no? entonces no ataco directamente a la persona con un insulto sino alguna condición relativa a la persona eso se llama el argumento un adominen indirecto o conocido como circunstancial en este caso cuando dices Andrés dice que debemos pactar pero yo no sé yo me pregunto ¿qué cerrar el de pactos? si yo dijera Andrés dice que debemos pactar pero yo me pregunto ¿qué cerrar el de pactos? si es un burro eso sería un adominen directo directo ofensivo pero si yo por ejemplo digo que se abre el de pactos si ni siquiera acabo la secundaria estoy atacando una condición de Carlos y eso sería un adominen circunstancial o indirecto la clave debería ser la clave por lo tanto enano que es la respuesta ¿ya? ya les di la diferencia el adominen ofensivo es un insulto por eso se conoce como ofensivo ¿no? o directo en cambio el indirecto es el que no atacas a la persona directamente si en alguna circunstancia ¿ya? alguna circunstancia ¿sí? por ejemplo si yo te dijera ¿no? Carlos no te puede enseñar si él todavía no ha acabado el colegio ¿no? no es un adominen indirecto es un adominen indirecto porque estoy descalificando la posición de alguien que puede enseñarte algo diciendo que como él no acaba el colegio no tiene derecho a hacerlo lo cual es mentira son falacias recuerda ¿ya? por eso que la clave es enano esa es la diferencia que tienen que ir diferenciando pregunta 10 pregunta perdón este 12 ya debes estudiar si no no tendrás vacaciones a ver te explico algo bien simple también otra de las formas en donde una persona puede ganar un debate ¿no? recuerda que las supremacía o de superioridad en cuanto a la idea de la otra persona con la que debates ¿no? por ejemplo tú eres el jefe de alguien es muy fácil ganar un debate ¿no? por ejemplo este mañana vienes sin ese piercing ¿no? recuerda que yo soy tu jefe y el que paga manda ¿no? una anotación entonces el pata no puede hacer nada ¿no? o cuando tu viejito te dice por ejemplo este limpia tu cuarto si quieres salir si no no te dejo salir entonces no hay forma de destruir ese argumento ¿por qué? porque el argumentador que en este caso es tu viejo está aprovechando que él es el papá ¿no? y de cierta forma tú no puedes contradecir su argumento y obviamente su argumento parece más cierto parece más cierto ¿no? entonces esa es un poco la idea del argumento en el baculum cuando el argumentador o una de las personas aprovecha algún tipo de posición de dominio que ejerce sobre el oyente ¿no? por eso se llama argumento por la fuerza porque un jefe a una trabajadora el papá a un hijo ¿no? etcétera o profesor alumno podría ser o aparentar que su pensamiento es más cierto que el del otro ¿no? ¿no? entonces tú no tienes razón y si insistes te voto el salón entonces si te das cuenta pues el argumento parece más cierto a pantalla además porque obviamente hay un tipo de supremacía ¿no? lo cual no significa que sea realmente cierto porque recuerda que son falacias pero esa es la ilusión de esta falacia ¿no? por eso se llama argumento por la fuerza cuando se intenta persuadir o se intenta ganar un debate producto de la fuerza que un argumentador ejerce ¿no? no sé pues jerárquicamente hablando por supuesto ¿no? no es que le vayas a pegar aunque eso en algunos casos también sirve ¿no? bueno entonces aquí sería argumento ad vacunum clave a bio ¿ya? perfecto pregunta 13 Pedro Pedro tiene cáncer al hígado seguro de tanto fumar y beber te explico algo simple mira existe una falacia que se conoce como la falacia de causa falsa ¿por qué? porque se supone que todos los argumentos que nosotros emitimos tenemos que justificarlos con algo que se supone sean una verdadera razón del argumento que yo he dicho por ejemplo te pongo un ejemplo ¿ya? si yo por ejemplo digo no ingresé a la universidad porque no lleve mi lápiz de la suerte es un ejemplo muy tonto en realidad pero es muy claro para que lo entiendas ¿qué estoy haciendo? estoy intentando justificar mi no ingreso con algo que no es la verdadera razón eso se conoce como causa falsa cuando tú intentas justificar un argumento con una circunstancia que no es la verdadera razón de la ocurrencia ¿no? si cuando yo digo por ejemplo no ingresé a la universidad o saqué una mala calificación porque me senté al lado de Víctor que es un patas al lado por eso salió mal causa falsa el haberte sentado al lado de ese pata no ha hecho que salgas mal esa es un poco la idea de este tipo de falacias ¿no? que se intenta se intenta justificar a algo con una circunstancia que no es la verdadera razón ¿ya? esos son los tipos llamados causa falsa y aquí hay uno de ellos Pedro tiene cáncer al hígado seguro de tanto fumar ni beber no necesariamente es que es la razón de la que tenga cáncer hay gente que no fuma ni bebe y no por eso tiene nada son inmortales esto se llama causa falsa ¿ya? todas las supersticiones se encuentran dentro de este grupo ¿no? ¿no? por ejemplo este por decirte ¿no? si tú dices por ejemplo este si tienes COVID haz gárgaras con cañazo y te curarás causa falsa lógicamente ¿no? entonces ¿por qué? porque se está intentando justificar algo con una circunstancia que no es la verdadera razón entonces todos esos intentos se llaman causas falsas ¿ya? no sé si por aquí viendo la clave ya bien entonces la respuesta quiere ser la clave casita recuerden por favor causa falsa es todos los intentos de justificar un argumento con una circunstancia que no es la verdadera razón ¿ya? no se olviden de eso por favor ahí en la hojita que yo les he dado van a encontrar otros ejemplos para que puedan complementar no se olviden acá lo mismo miren otro ejemplo de causa falsa soy un hombre exitoso porque siempre antes de salir a casa me persigno y le pido que vaya bien causa falsa no necesariamente por eso hay gente que se persigna más veces que este pata y de repente no tiene ningún éxito entonces por eso se llama causa falsa y en las falacias de causa falsa casi siempre vas a ver un intento de justificación ¿no? me pasa esto porque tal cosa ocurre esto porque ocurrió tal sucedió esto porque seguramente esto ¿no? me despidieron de mi trabajo porque pasé debajo de una escalera causa falsa ¿te das cuenta? entonces aquí la 14 la 14 perdón debe ser clave casa ya por ahí veo la clave de la 15 también vamos a ver qué dicen ahí ya 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 te explico esto creo que sí lo tienen por ahí ya evaluada ¿no? a ver a ver escúchenme por favor porque ahí creo que están confundiendo una clave y no sé ver vamos a ver qué es para explicarla a ver 15 avión bien chicos hay una falacia que se conoce como la falacia de pregunta compleja una pregunta compleja es una falacia que es un tipo de pregunta que encierra dentro de una misma pregunta dos más cuestiones o sea es un tipo de pregunta que se presenta solamente como una sola interrogante pero que en realidad existen dentro de esa pregunta que tiene una pequeña trampa dos interrogantes escondidas de tal manera que si uno intenta inocentemente responderla con una sola respuesta simple te vas de cara por ejemplo si tu flaco un día te dice ¿ya dejaste de serme infiel? y si tú no has estudiado lógica y no has visto este tema y tu flaca te dice ¿ya dejaste de serme infiel? y tú le dices sí significa que ¿ya dejaste de ser infiel? sí pero en todo caso antes le has sido infiel ¿te das cuenta? y si tú le dices que no significa que aún le sigue siendo infiel ¿ya dejaste de serme infiel? no o sea todavía me engañas ¿te das cuenta? entonces son preguntas que tienen un carácter pues como condenatorio porque básicamente hay dentro de ellas dos preguntas escondidas o cuando tu viejito te diga ¿ya dejaste de fumar marihuana? si tú le dices sí significa que claro ya no fumas ahorita pero antes ha fumado y si tú le dices que no significa que aún sigue fumando entonces son preguntas que por cualquier lado que tú la respondas con una respuesta simple vas a perder obviamente el debate ¿no? porque tienen dentro de ella dos o más cuestiones encerradas o escondidas ¿ya? ¿dónde dejaste a la mujer que asesinaste? si te das cuenta ya está condenándola que ella la ha matado no solamente la dejó sino la ha matado pregunta compleja muy bien muy bien bien pregunta número 16 guerra nuclear es lo que se teme por parte de la nación bueno hay una falacia que se caracteriza porque normalmente siempre suele resaltar destacar ¿no? una frase dentro de un enunciado para generar un tipo de doble sentido ¿no? y esto lo utilizan mucho los periódicos sensacionalistas ¿no? destacan ¿no? realzan ¿no? alguna frase la destacan mucho para que genere un tipo de doble sentido ¿no? por ejemplo guerra nuclear es lo que se teme por parte de la nación ¿no? si uno está pensando que la guerra está dando ¿no? le cortó la cabeza para matar a la gallina ¿no? entonces sí pues o sea hay tipo este tipo de prensa sensacionalista siempre tiene usa o suele usar este tipo de argumento ¿ya? de falacia que se llama falacia de énfasis también conocida como acentuación ¿ya? bien 17 ¿ya? ¿qué dice la 17? observo que tu automóvil tiene llantas y aros nuevos debe por lo tanto ser un automóvil nuevo te explico existe una falacia que se llama la falacia de composición que es una falacia vamos a ver acá por aquí creo que escuche ahí hasta nada de las claves mira te explico por favor escúchenme aquí para que sepan una vaina la falacia de composición es una falacia en donde se asume que porque una parte de un determinado objeto de un determinado conjunto tiene una cierta característica esa parte esa misma característica debe tenerlo todo el conjunto es muy común pensar que porque tu ves a alguien que está comprando a su automóvil llantas que son carísimas ¿no? un día estás en la cola del tecnillantas estás comprando tus llantas para tu carrito y te encuentras con un pata y le dices oye tus llantas ¿cuánto te cuesta tus llantas? mis llantas me han costado 10 mil dólares las llantas 10 mil dólares sumario son carasas o sea que tu carro debe ser un fierrón falacia de composición suponer que porque tus llantas que es una parte del auto son caras todo el auto también a la vez va a ser caro se llama falacia de composición ¿por qué lo confunden muchos con el accidente inverso? el accidente inverso no tiene nada que ver el accidente inverso es una falacia en donde se generaliza una circunstancia que accidentalmente ocurrió y tú lo generalizas a todos es como un tipo de inducción mal hecha es un tipo de inducción mal hecha por ejemplo Carlos estudió en la academia ABC y no ingresó muy o sea que esa academia es malaza estás generalizando una condición fortuita o accidental que le pasó a Carlos que no ingresó no sé por qué diciendo que la que me es mala ¿no? por ejemplo conocí en el aeropuerto una argentina mentirosa todas esas flacas deben ser mentirosas en Argentina eso se llama por eso se le llama generalización apresurada nada tiene que ver con la composición tú en la composición repito el atributo característica que una parte tiene lo asumes que todo debe tenerlo igual y esa es un poco la idea de esta falacia llamada en este caso que hemos visto composición ¿ya? clavedad ¿listo? ahora vamos a explicar la otra diferencia que también viene por aquí seguro miren este ejemplito ¿cuál es la falacia opuesta profesor a la falacia de composición? la falacia opuesta a la falacia de composición es la falacia de división es absolutamente todo lo contrario si en la composición tú asumías que porque una parte de un objeto tiene cierta característica en el caso del auto la llanta cara ¿no? entonces todo el auto tiene que ser caro eso se llama composición si es lo contrario ocurría la división por ejemplo mi auto me costó medio millón de dólares ¡pazumare! hasta que es un auto carazo seguramente el freno de mano también cuesta medio millón de dólares carazo de repente no de repente el freno de mano cuesta un sol pero ya hay la ilusión de pensar que como todo el auto es carote entonces cada parte que lo compone es carota ¿no? ¿te das cuenta? entonces eso es un poco la idea de la división y acá hay un ejemplo claro de división esta universidad está bien diseñada claro de repente la universidad fue diseñada por un arquitecto de renombre y su diseño es espectacularmente hermoso pero porque la universidad tiene un diseño exterior hermoso no puedo pretender que hasta los baños sean hermosos o no necesariamente las aulas son hermosas o no necesariamente los profes son hermosos ¿no? entonces esa es la falacia de división pensar que porque todo un conjunto o un elemento tiene una característica cada parte que lo compone la va a tener y eso se conoce como falacia de división profe ¿y por qué yo tengo amigos que lo confunden con el accidente? el accidente directo es similar no es lo mismo el accidente directo el accidente directo es cuando tú una regla general que aparentemente funciona en algunos casos sí y en algunos no lo aplicas en un caso específico por ejemplo si yo digo los hinchas de la U se llevan mal con los hinchas de la Alianza esta es una situación una regla con excepciones ¿por qué con excepciones? porque a veces funciona y a veces no ¿o acaso todos los hinchas de la U se llevan mal con los hinchas de la Alianza? ¿no? entonces es una regla general con excepciones cuando una regla general con excepciones tú lo aplicas a un caso particular ocurre el accidente ejemplo oye los hinchas de la U se llevan mal con los hinchas de la Alianza ¿cómo tienes tu flaca que eres de la Alianza si tú eres de la U? no deberías tener seguramente van a terminar estás aplicando una regla general que tiene excepciones a un caso particular eso se llama accidente directo perdón no se confundan con la división la división es cuando una característica una característica que tiene un determinado objeto como la universidad en este caso la 18 característica de buen diseño se piensa o se cree que cada parte que compone la universidad que compone la universidad también debe tener esa característica los accidentes directos se basan en reglas generales que tienen que funcionan a veces sí a veces no y se aplican en casos específicos todos los políticos son corruptos bueno aquí en Perú ese ejemplo está mal porque creo que todos son corruptos mejor vamos a colocar otro ejemplo a ver ya todos los que postulan a la UNT ingresan a la tercera vez esa es una regla general con excepciones por fin claro que sí porque hay gente que no ingresa la tercera vez hay gente que ingresa la primera vez hay gente que ingresa no a la tercera sino a la quinta hay gente que no ingresa nunca por eso es una regla general con excepciones si esa regla general con excepciones yo la aplico o intento aplicarla a un caso individual comete una falacia de accidente directo todos los que postulan a la UNT ingresan por lo menos a la tercera vez así que esta es tu primera vez que postulas si todavía te falta un par por lo menos accidente directo no tiene nada que ver con la división la casa de Víctor es grande si pues entonces si una casaza tiene una jato una jato de 10 cuadras tiene una casaza seguramente su water es un water sotototote ahí se sientan 3 en el water la ilusión de pensar que porque su jatota es grande entonces todo lo que está dentro de la casa también es grande eso es división no lo confundas con los accidentes bueno seguimos 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 esta serie entonces ya división división debe ser cierto si lo ha dicho la tele muchachos recuerden que cuando bueno esto creo que me parece que si deberían recordarlo a ver vamos a ver atención por favor ya recuerden chicos que cuando ustedes este cuando por ejemplo una de las maneras de ganar un debate es decir de parecer que tu argumento es más cierto y que tu oponente o tu o la persona que está debatiendo conversando crea o en todo caso le sea más creíble tu posición es siempre apoyarte en alguien ¿no? en alguien que sea famoso de peso de renombre apantallar porque si tú por ejemplo le dices si le dices a alguien por ejemplo oye ya no va a haber examen de admisión en este año entonces para que la otra persona te crea tienes que apantallar porque así lo ha dicho el rector entonces siempre es importante cuando tú estás debatiendo sobre un tema hacer una referencia a una tercera persona que no tiene nada que ver en el tema pero que como es famoso de peso conocido apantalla ataranta más rápido ¿no? entonces por ejemplo a ver por ejemplo estás conversando con tu flaca ¿no? y dices por ejemplo no sé están hablando sobre el matrimonio ¿no? y de repente tu flaca te dice oye ¿cuándo nos vamos a casar? y dices oye pero a ver y tú le dices así ¿no? pase de paso el matrimonio no es recomendable si las parejas tienen solamente tres años de noviazgo ¿no? porque así lo ha dicho Christian Meyer ¿no? entonces claro aparentemente estás haciendo una referencia un pata que nada tiene que ver que no es un gurú en esa nota ¿no? y a pesar que lo fuera tampoco sería determinante pero a la taranta más ¿no? a pantalla este tipo de falacias en donde tú recurres a lo dicho por una tercera persona se llaman falacias argumentum advericundia se apela a la supuesta autoridad de alguien que es conocido famoso de renombre que está de moda etcétera para que tu argumento parezca más cierto como en este caso debe ser cierto si lo ha dicho la tele entonces estás apelando a lo dicho por la televisión que evidentemente tiene un fin de poder atarantar ¿no? de poder decir oye tiene razón que a la tele ¿no? su madre tiene que ser cierto esto se llama argumentum advericundia también conocido como el argumento por la autoridad ¿ya? bien 19 enano veamos señorita hágame una rebajita mire que aún voy a comprar muchas prendas deportivas para mi selección mira cuando tú intentas ganar un debate dando pena este eso se llama argumentum advericundia ¿no? es una de las formas también bueno no puedo decir legales pero son formas que se usan cuando alguien quiere ganar un argumento o quiere hacer que su posición parezca más cierta o su pensamiento sea más certero aparentemente sea más verdadero recurrir a la pena es el último recurso y funciona ¿no? tu flaca te va a dejar está a punto de dejarte mi amor si tú me dejas yo me mato ¿no? entonces la flaca dice ¿qué estás haciendo? estás dando pena pero puede funcionar está pobrecito sin mí se va a morir ¿no? entonces sigue contigo ¿no? has logrado tu objetivo has ganado el debate y tu posición de que la flaca no te deje ha funcionado ¿no? algo absolutamente denigrante pero bueno a veces sirve ¿no? no sé nunca lo haga pero bueno vamos a ver ¿no? porque el mundo es un máquina ¿no? pero bueno así pasa a veces entonces es el argumento en la misericordia es cuando los debates se ganan dando pena ¿no? no se olviden entonces la clave debe ser avioncito avioncito ¿no? la morfina es buena porque a Pedro se le inyectaron cuando estaba enfermo y mira como se sanó ya ¿se han dado cuenta de este porqué? ¿se han dado cuenta del porqué? o sea significa que está replicado ¿no? o sea está al revés o sea el argumento real dice así ¿no? a Pedro le inyectaron morfina cuando estaba enfermo y se curó oye entonces la morfina es buena para todos ¿entendiste el ejemplo? ¿no? a Pedro le inyectaron morfina cuando estaba enfermo y se curó pucha la morfina debe ser buena para todos ¿no? es como decir Víctor ingresó y Víctor estudió en la academia ABC e ingresó en primer lugar sumare esa academia es buenaza ¿cómo se llama la falacia? te he explicado ejemplos hace hace rato ya a ver 21 21 muy bien accidente Carlos muy bien y sería un accidente directo o inverso Carlos tú que creo que eres el único que te ha dicho accidente ¿no? porque hay otra clave sería accidente directo o inverso lo repito a Pedro le inyectaron morfina cuando estaba enfermo y se curó o entonces la morfina debe ser buena para todos inverso muy bien María muy bien también Joyce ¿no? es inverso es una generalización apresurada se está tomando el caso solamente de que a Pedro le inyectaron morfina y se curó entonces la morfina es buena para todos la clave está en el porque este porque hace que replique así que tú yo he empezado leyendo esto a Pedro le inyectaron morfina cuando estaba enfermo y se curó por lo tanto conclusión la morfina es buena para todos entonces ese es un accidente inversor generalización apresurada bueno la clave es la misma pero he querido que más o menos aprendan un poco la diferencia ¿ya? bien pregunta número 22 bueno el ejemplo que puse pues no esto si ya le hemos hecho énfasis que le hicimos hace rato ya pregunta 23 era obvio que te iba a ir mal en tu negocio si tú siempre fuiste una persona mala con tus padres a ver ¿qué le habían puesto ahí? ya 23 a ver no a ver aguanta 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 no he leído bien ¿qué? ah sí 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 muy bien Juan muy bien muy bien ese era sí sí no lo había visto bien no había visto otra clave de anterior claro lo que pasa es que esta es una especie hasta de escarte mira a ver era obvio que te iba a vivir mal en tu negocio si tú siempre fuiste una mala persona con tus padres a ver miren muchachos accidente no hay no hay ningún tipo de circunstancia accidental énfasis no hay ninguna acentuación argumento por la ignorancia es cuando se apela a la ignorancia de tu oponente en situaciones que él no va a poder probarte porque las desconoce porque las ignora y tu argumento parece más cierto no hay nada de eso el ignorante o el enchi es cuando se elige la ignorancia o se elige ignorar un tema o se ignora un asunto mejor dicho se cambia de tema y no se fundamente el argumento esencial que se está debatiendo aquí dice es obvio que te iba a ir mal en tu negocio ¿no? pero no especifican exactamente por qué lo que dice es sutilmente decir si tú siempre fuiste una mala persona con tu padre pero ¿qué tiene que ver que ha sido mal? o sea no están hablando del por qué me fue mal ¿no? era obvio que te iba a ir mal en tu negocio porque te asociaste con un ladrón porque despilfarraste la plata porque no hiciste un buen plan de administración estratégico porque no organizaste tus costos pero aquí te está diciendo algo que no tiene que ver con el tema está evadiendo la esencia del argumento ¿no? entonces esto se llama ignorante o el enchi también conocida como ignorancia del asunto ¿ya? bien voy a hacer la última preguntita muchachos la 24 le voy a pedir al amigo Jonathan que les envíe las claves resaltadas de todas las demás para que usted practique además hay un documentito que les pedí pero que les dije que lean ahí lo van a ver por favor y lo revisan ¿ya? bueno ¿qué dice aquí? cualquier ley puede ser revocada por la legislatura la ley de la gravedad es una ley por lo tanto la ley de la gravedad puede ser revocada por la legislatura una conclusión un poco loca producto de qué cosa a ver ¿qué ha puesto ahí? claro claro la palabra ley que tengo acá no tiene la misma connotación que la palabra ley utilizada cabe ¿sí o no? mira a ver cualquier ley en el primer caso esta palabra ley se refiere a una ley constitucional ¿no? en cambio cuando dice la ley de la gravedad es una ley esta es una ley física no tiene la misma connotación ley constitucional y ley física se escribe igual sí pero no tiene igual uso por lo tanto esta falacia si fuera un silogismo se llamaría cuarto término pero en este caso de estructuras o perdón de expresiones que no tienen una fórmula se le conoce como equívoco y al equívoco también se le llama homonimia ¿ya? ahí verifíquenlo por favor ¿por qué? porque se fundamenta una palabra homónima ¿no? escrita igual pero con significados de uso totalmente distintos ¿ya muchachos? bueno entonces bueno ya el tiempo ha cumplido chicos así que vamos a finalizar la sección ahí voy a pedirle al amigo Jonathan que les envíe las claves resaltadas como les dije las diapositivas también las voy a mandar para que se las reenvíe las diapositivas que hemos hecho ahorita en la clase de teoría y bueno ya nos veremos entonces en otra oportunidad chicos ya se me cuidan y ya nos estamos viendo en otra oportunidad ¿ya? listo hasta luego chicos cuídense cuídense hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego chicos hasta luego muchachos chau